mi primer black series finalmente sucedió amigos le escape durante mucho tiempo pero terminó cayendo en mis manos una colección que tengo ganas de empezar este 2021 es una buena época para coleccionar black series ya que están saliendo cosas muy buenas realmente lo malo que en mi país llegan muy caros los he visto como en 50 dólares cuando el precio de salida en los estados unidos es de 20 dólares por estas figuritas que por 20 dólares creo que están más que bien pero vamos a averiguarlo en esta review la caja me gusta mucho collector friendly lo podés abrir lo podés mirar lo podés jugar y volver a meter y listo pero también he visto que vienen diferentes empaques incluso hay unos que vienen en blisters que si tienes que romper el cartón para poder sacarlos por el resto muy sobrio lo que veo realmente y la parte de atrás tiene una descripción del personaje esta es la versión de dar vader black series número 43 ya que tenés varias versiones disponibles de este personaje por esta serie que es de la marca hasbro que es algo que creo no había mencionado qué pasa con el olor de las figuras últimamente sólo storm collectibles creo que superó la barra de olores del habitómetro pero se está viendo very nice este vader y sacándolo del blister su único accesorio que sería el sable láser me vino doblado y no sólo eso sino que cuando lo empecé a tocar me empezó a quedar color rojo en los dedos limpiándolo por suerte no siguió saliendo rojo pero para esto que quedó doblado voy a tener que usar un poco de calor con el secador de pelos para enderezarlo sí o sí teniendo la figura en mano la verdad que se ve muy bien me gustó mucho pero mucho lo que es el esculpido del casco me parece que está espectacular en todo sentido en los detalles que tiene acá abajo no se puede creer lo que han logrado en una figura tan pero tan pequeña todos los detalles están espectacular me encanta que los colores de el visor del casco sean diferentes es como gris en vez de negro lo cual lo hace resaltar bastante supongo que eso debe ser fiel a lo que utilizaron en esta película no soy tanto de esos fans que dicen no en esta película episodio 4 tenía un color un poco más oscuro realmente de lo que traen la figura yo realmente no les podría decir esas diferencias pero para mí como figura se ve muy muy bueno este esculpido me gusta mucho vemos que tiene unos pequeños detalles en color plateado también en lo que sería la máscara y me encanta el tamaño de lo que es el casco en general lo único malo que puedo decir es que vino acá si lo pueden apreciar vino lamentablemente con esa rebarba ahí que no hay forma de quitarla está como si se hubiera enganchado con algo y no no hay no hay manera de arreglar ese detalle lo cual es una verdadera lástima también me trajo un detalle en esta hombrera no sé si se va a llegar a apreciar pero es como si tuviese como si tuviese de pegamento como si hubiesen tocado con pegamento y quedó un poco opaca con respecto al brillo del resto de la armadura es raro eso pero bueno esto puede llegar a quedar tapado con lo que es la capa que por cierto la capa me gustó mucho tiene un material y una caída muy bueno mucho mejor de lo que yo me esperaba y va a ayudar un montón también para lo que es las proporciones de esta figura esta capa creo que ayuda mucho con eso vean lo que es la tela está realmente muy buena sobre todo para una figura de este tamaño no que tranquilamente le pueden hacer una capa durísima que tenga cero caída así se ve esta figura al lado de un bandai movie realization que realmente es una figura bastante más grande una escala un poco más grande que los black series así queda al lado de un mac farland toys que también escala 7 pulgadas al igual que neka otra 7 pulgadas por aquí por si no se les gustaría hacer una vitrina de villanos si quieren poner este vader con un neka quedaría demasiado pequeño y una escala que si más se asemeja es la de mesco one twelve creo que queda bien al lado de estas figuritas en 6 pulgadas lo que es el pintado en general de la figura me parece más que correcto también no veo liñitas corridas por ninguna de estas partes ni siquiera en el cinturón que son unos botoncitos mínimos de colores y no veo liñitas por ningún lado las texturas están muy bien veo texturas en el traje en el guante veo que el brillo del guante es mayor al de las mangas por ejemplo los brillos y las texturas son distintas de tanto en el casco como en la armadura como en el traje lo cual si bien es todo negro y gris mayormente le va a dar más profundidad a lo que es la figura como es el personaje de vader y está realmente muy bien retratado fíjense que tiene también cierta textura en la parte de la ingle que no podría faltar las patas las piernas son un poco delgadas tal vez si las miramos así pero con la capita está el traje la tela cubriéndolas van a quedar espectacular lo que les decía que esto ayuda bastante a las proporciones generales de esta figura y me gusta que las partes brillosas se vean realmente bien bien brillosas como tienen que ser en cuanto a los accesorios únicamente nos viene con el sable láser que está bien el esculpido y el pintado me parece también muy muy correcto lamentablemente la hoja me vino un poquito doblada como les mencioné eso es algo que voy a tener que corregir el sable se puede quitar para poder usarlo de esta manera también si así lo deseas cuanto a articulaciones está bastante bien con algunas limitaciones la cabeza solamente la vamos a poder girar de un lado para el otro nada más los brazos bastante bien un rango más que decente tenemos también en el codo una articulación que está dura pero funciona funciona bien más de 90 grados podríamos decir y también articulación en la muñeca lo que es el torso un poco de un lado para el otro únicamente no va a permitir casi nada para adelante y para atrás las piernas sin mucho problema pero bueno que pose dinámica vas a querer hacer con vader si el tipo básicamente apenas se podía mover acá dentro me gusta que para la mano izquierda le pusieron una posición de el choque de la fuerza lo cual es un lindo detalle hubiese estado bueno que viniese con alguna mano intercambiables y porque no hubiese estado bueno que viniese con una base cita también pero bueno la figura se mantiene muy bien parada por sí sola y con el sable láser creo que estamos hechos en cuanto a los accesorios obviamente episodio 4 no tiene casco removible para el de episodio 6 deberían hacerlo sin dudas así que amigos una figura que me deja muy conforme por lo que es por lo que yo esperaba un esculpido espectacular me encanta cómo se ve la forma del casco como este está hecho ahí vi muchas figuras de dar vader cuyo casco no está tan bien representado como estas figuras mucho más caras cuyo casco no está tan bien representado como esto así que me parece que está muy muy bien me encantó la tela que usaron para la capa creo que se ve bien y tiene muy buena caída la pintura también está muy bien no hay partecitas corridas por ningún lado las articulaciones cumplen y las proporciones creo que se ven realmente geniales en esta figura y va a ser un muy buen vader en cualquier colección que desee exhibirlo las cosas malas que me vino con este defecto acá en el casco que lamentablemente es algo que no voy a poder reparar nada por suerte está atrás de todo pero no sé en alguna pose así media de costado también se nota lamentablemente se nota bastante y el sable que me vino doblado que bueno por suerte es algo que sí puedo arreglar mil gracias a los miembros que es toda esta gente hermosa que estás viendo en pantalla ahora mismo con su apoyo yo puedo seguir adelante con este canal debajo de este vídeo al lado del botón de suscribirte tenés el botón para unirte si te gustaría hacerlo y la gente que vas a ver a continuación son mis amigos de patreon muchísimas muchísimas gracias a todos ellos en la descripción de este vídeo te dejo el link de patreon también muchísimas gracias por mirar te dejo un vídeo que tal vez no hayas visto acá te podés suscribir si no lo has hecho aún suscríbete dejame un like para apoyar este contenido les mando un abrazo y espero seguir iluminándolos en su camino del coleccionismo